Y que lo que queremos es dar una propuesta diferente a lo que actualmente hay en cuanto al tema de los espacios. Nosotros venimos del mundo de los espacios, del mundo del trabajo, mundo laboral, como habéis visto, y hemos querido que entréis por ahí para que veáis la conexión entre Icaza y lo que vamos a llamar el proyecto este nuevo, que luego posiblemente tengan la entrada independiente que sea directa.